Noches de vocación Noches de vocación Tú reclinada en mi pecho Alba y vende nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Mas si la luna nos mira Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y vende nuestra maca Ah, 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 turula Ah, ah, turula Música